¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos un poco tarde, ya son las 11 de la mañana, pero vamos a ver qué pasa con los amigos de Aries, Tauro, Gémenes y Cáncer, la carta del día. La carta que representa cómo va a estar tu día, cómo puede ser que se incline para bien o para mal, de repente cómo siente tu corazón, cómo está tu energía. Así que ponga atención a los 12 signos del Zodíaco, ahora solamente será un solo video desde Aries hasta Pisces, desde Aries hasta Pisces, no busquen más, ahora me escriben abajo. Y el grupo de Leo son los 12 signos, ya que estoy saliendo un poco más tarde, para que de una vez salgan todos de porrazo sin ningún tipo de problema. Y puede ser que por ahí tengas una pregunta y yo te la voy a responder por medio del horóscopo. Vamos a ver ahora sí a los amigos de Aries, Tauro, Gémenes y Cáncer. Vamos con Aries en este momento. El 5 de copas, la carta del día, reuniones, amistades, una boda, un bautizo, todo esto representa el 5 de copas. También habla de momentos lindos, un sábado tranquilo, un sábado pacífico, a todo lo que vemos por televisión, noticieros, delincuencia, al menos Aries hoy día. Sobre todo pasando las 5 de la tarde, tienes alguna sorpresita, alguna felicidad o alguien quiere hablar contigo. Vamos con los amigos de Tauro. El arcano mayor de la justicia, la balanza está inclinándose para un costado, pero no para el tuyo. Ten mucho cuidado porque tienes que aprender a escuchar y a tomar buenas decisiones. Sobre todo para los que tengan temas legales, judiciales, es como que el juicio que tienes en las manos está que se tambalea y más parece que se va para el lado contrario. Mucho cuidado, mueve tus tentáculos rápido y sobre todo hoy día trata de asesorarte mucho más. No solamente en el plano legal, sino también en el emocional y familiar, que a veces eres un poquito intolerante. Vamos con Géminis. Géminis, una pregunta. Sí o no, sí o no. Tienes que analizarla. Cuando sale en copa Géminis, indica que todavía no tienes las cosas claras, no sabes por qué camino tomar. O es un día, un sábado, como que te vas a sentir un poco más distraída, más pacífica, vas a estar más pegada a la pareja. Es como que te vas a dar un descanso después de mucho tiempo. Las copas siempre marcan también, sobre todo 3, 6, 9, 10. El 10 de copas, vivencias que van a hacer recuperar una esperanza de un matrimonio o de una relación que parecía que se estaba cayendo por pedazos. Al menos amistades y cariño del cielo. Vamos con Cáncer. Un rey de copas, pero ustedes me dirán, amatista, un rey de copas es la carta del día. ¿Abogado? ¿Una persona coqueta, mentirosa o una pareja que de repente por ahí pueda estar queriéndose acercar a ti? Vamos a ver si es bueno o malo. Déjenme ver. Cuando sale el rey de copas con la rueda del destino, habla de abogados, trámites, diligencias, algún asesoramiento que necesitas por alguien que tenga la capacidad y no te deje guiar por terceros. Si haces esto, haces lo otro. La familia se cree los que saben todo en este momento, pero te pueden llevar por un camino equivocado. Acá dice que antes de 10 días vas a tener un tema. No sé si una denuncia, una demanda, un juicio o alguien no te quiere pagar. Fíjate quién está en la cocina. A ver, vamos con los amigos de Leo. Leo, la carta del día. El loco. Acá sí representa a los amigos de Leo. Estás muy tensa, muy nerviosa o muy alocado o alocada. Es como que estás avanzando sin darte cuenta quién te quiere. Aquí, por ejemplo, alguien te jala diciéndote no te vayas, reacciona, ven para acá. Ah, estás muy distante o también como que ya no valorizas a la gente que tienes alrededor. El loco en el lado familiar no es bueno porque habla de gente ingrata que no se acuerda de su familia o está lastimando lo que más quiere. Mientras que en el lado laboral sí parece que las cosas te marchan bien. Hay un viaje, una mudanza, pero ¿qué estás haciendo con tu vida amorosa? ¿Qué estás haciendo porque esa persona no conviene? Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, en este momento el juicio final. El arcángel San Miguel bajando a la tierra para poner justicia sobre la gente que te ha de alguna forma atacado, pero así cruelmente. Para los que estén delicados de salud, esto indica que vas a mejorar. Para los que tengan temas legales, esto señala que vas a ganar. Y también habla de los que tienen estudios o de repente becas que van a salir positivas a ti. Te van a aceptar. Vamos con los amigos de Libra. Veamos Libra. El colgado. Ya he hecho otro horóscopo temprano en el TikTok y no saliste bien Libra. Pésimo. Y ahora saco este segundo horóscopo y sales igual, el colgado. Entonces tienes que tener mucho cuidado hoy día porque alguien te quiere llevar, no sé si a algún centro, dizque para limpiarte, florecerte, con engaños, la suegra, la cuñada. Vamos a curarte, vamos a limpiarte y te están llevando al matadero. O de repente vas a salir con algún ex que te quiera agarrar a la mala. Esto es brujería, esto es trabajo. Y cuando la persona está totalmente amordazada y prácticamente me habla como que no tiene ni voz ni voto. Es como si fuera un muñeco sin vida. Cuidado Libra. Vamos con los amigos de Scorpio. Oh my God. Oh. La luna. Libra y Scorpio que están pegaritos. La luna indica la brujería, el ocultismo. Ten cuidado con alguien mayor, alguien que quiere de alguna forma golpearte o malograrte la situación. La luna siempre marca mucho la oscuridad, pero sobre todo enemigos muy fuertes sucumbidos en la oscuridad y en el mal. Hoy día te van a mandar un caballo de Troya. No lo aceptes. Que nadie entre a tu casa. Hoy día ponte mucho más desconfiado que nunca. Así que ya lo sabes. Cuidado con la luna. Mira ese escorpión. Alerta. Acá me está marcando 15, son las 18. 6 de la tarde. Cuidado con las 6 de la tarde. Vamos con los amigos de Sagitario. Espérense. Vamos a ver, Sagitario, qué pasa contigo. La carta del día. De salir, Sagitario. Cuatro de oros. Estás pensando en hacer un proyecto, hacer un negocio. Ahora todos los negocios son virtuales. Llamo gasas en local y todo se promociona por las redes y se gana mucho más. El cuatro de oros también marca para todos los que son empresarios muy bien. Veo que se abren muy buenas cosas en camino para ti. Aleluya. Ten cuidado de todas maneras. No le comentes a nadie cómo está tu suerte. Y el cuatro de oros, cuatro de la tarde, es como que comienza a florecer más, a mejorar, a limpiar más tu aura. Acuérdate de mí, Sagitario. Vas a tener el empleo, porque eso es empresa nueva. Vamos con los amigos de Capricornio. El siete de bastos siempre será una carta que dice, has sembrado mucho tiempo algo y va a dar frutos. Buenos o malos, tú lo sabrás. El siete de bastos es recibir lo que se ha sembrado. Si has sembrado amor, recibirás amor. Si has sembrado odio, vas a cosechar venganzas, cóleras y también un peligro muy grande. Así que espero esta carta del día sea amor, buena familia, buenas amistades y no sean tonterías. Cuidado con lo que cosechas. Vamos con Acuario. Vamos a ver Acuario. Copas. Tres, seis, siete. Cuando sale el siete de copas, es una puerta a la prosperidad, es un golpe de suerte. Yo te diría que te juegues por ahí a números. Mira, este es el número siete. Puedes ponerle tu cumpleaños, el cumpleaños de algún, la fecha de algún ser que amas mucho. Y también de repente por ahí alguno que se te venga a la cabeza. También cuando sale el siete de copas, habla de reuniones donde puedes ser invitado hoy día como camistades que quieren hablar contigo. De repente es bueno salir un poco Acuario, distraerte, pasarla bien, sanamente. No metido en un hostal, ni en un hotel, ni nada por decirlo. Sanamente. Vamos con Pisces. Pisces, el caballo de bastos. El caballo de bastos solito, su significado indica fuego, viaje. Embarcarse en algo que de repente puede ser una pasión, en un sentimiento, el fuego interno de una relación. El apoyo, pero para los que están casados, esto señala como que la unión, el fuego entre pareja. Y también la noticia de un embarazo de un momento a otro. Así que esperemos que esos embarazos estén fuertes, sanos y muy bendecidos. Ahora sí, yo me despido, como siempre recordándole mi teléfono. 996288415, 996288415 para citas privadas con Amatista, perfumes, baños, líquidos de limpieza y mucho más. Así que ya lo sabes, separa tu cita al 996288415. Chao. Chao. Gracias.